Con esa actitud de personas que juzguen, seguiéndote ya esta viernes. Vale, uno, dos, tres, actitud. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya veo, ya veo, cinco días. Si yo, puso la manzana al sol para morder. Adiós, que quemo las ceritas del amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, roquita en línea. Con la mañana, con la señorita. Que la marea, la patita ahí, tar, tar, tar. Una bolita, una bolita, una bolita de su boquita. Una bolita, una bolita, una bolita. Saludos a Ricky, después. De Carla González. Seis. Fue con tus pupilas, tu cuerpo destila, tranquila en mente. Ahora vale. Si yo, puso la manzana al sol para morder. Adiós, que quemo las ceritas del amanecer. Ahora sí, haz un cruce. 豆, ¿vale? Vamos. Seguida, seguida. Seguida, seguida. Una bolita, una bolita, una bolita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!